¿Qué pasa con la lágrima? Entonces, requiere más producción, se inflama y produce una lágrima mucho más rápida pero de menos calidad, que no se adhiere o se cae y a pesar de que estamos en una época que los ojos lloran más, pues el ojo está más seco, como cuando nos chupamos los labios, ¿no? Nos chupamos los labios y se caen, nos chupamos los labios y se caen. Esto sucede. Entonces, la recomendación y lo que hemos hecho siempre es con, sobre todo, el llamado a los trabajadores de la industria turística a que se lubriquen sus ojitos, a que usen por ley, por norma, lentes negros y gorras. Porque si no, sufren de ojo seco que va a llevarles a otro tipo de problemas que pueden terminar hasta la oxidación de la retina o del cristalino.